Desde el Partido Popular queremos pedir explicaciones al Endakari. Queremos que el Endakari tiene que explicar a todos los vascos qué hacía un representante del gobierno vasco en una cárcel entrevistándose con un condenado por terrorismo, en este caso el señor Díez Usabiaga, militante y que forma parte también representante del EPPK. Queremos saber de qué estaban hablando, a qué está comprometiéndonos esa persona representante del gobierno a todos los vascos. Nos parece que es grave que además, por parte del señor Fernández, el señor Jonan Fernández, se quiera sacar pecho por este comportamiento. Y en este caso creemos que tiene que ser el propio Endakari el que explique a todos los vascos con transparencia qué suponen esas reuniones. Nos parece que los avances en paz y convivencia tienen que venir de la mano de la legalidad, de la mano de la deslegitimación del terrorismo, del cumplimiento de las condenas y no entendemos y sobre todo no comprendemos a qué se está comprometiendo el Endakari de todos los vascos, representantes del gobierno vasco, en esa reunión con un condenado por ETA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!